El Parque del Ensanche necesita una actuación urgente. Los juegos infantiles no tienen suelo de caucho ni juegos suficientes. Es necesario poner el suelo adecuado para garantizar la seguridad de los menores y ampliar el número de juegos, incluyendo algunos, adaptados para garantizar la accesibilidad de todos los niños. Además, hay que repoblar esta zona verde con especies autóctonas y flores de temporada y eliminar los tocones de los árboles talados y plantar nuevos ejemplares en su lugar. El mobiliario del parque está en estado lamentable. Necesita mejoras y la instalación de más papeleras. También es fundamental que los caminos transitables del parque dejen de ser de tierra y se instale el material que los técnicos consideren necesario para que se facilite el paso de sillas de ruedas, coches de bebé y en general de todos los vecinos para que esta zona sea más accesible para todos.